Sí, información completamente en desarrollo a esta hora de la mañana acá en la comuna de Lugarnechea. Fíjense que estamos afuera de lo que es el condominio de Tocto Tomisich, donde a esta hora, les va a mostrar Mario Pérez, está trabajando la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Lavado de Activos, que es la que además lleva toda la investigación que recordemos partió en el año 2021 y que tiene que ver con el contrabando de los relojes de lujo. Ha llegado personal de la Policía de Investigaciones hace un rato para poder realizar estos allanamientos en el lugar. Eso es lo que también ha estado ya comenzado hace un par de minutos en este lugar. Efectivamente estamos afuera, así que no hay mucha imagen que les podamos a esta hora, pero lo que nos han confirmado desde la Policía de Investigaciones es que hay parte de sus integrantes de la Brigada de Lavado de Activos trabajando en esos allanamientos que ha encabezado y que ha encargado, o mejor dicho, la Fiscalía, para poder avanzar en esta investigación. Que recordemos además, tiene otras personas también involucradas, como por ejemplo, ustedes recordarán a Domingo Jalil, que también tenía que ver y que era parte de las personas que también había sido investigada por contrabando de fuegos artificiales. Hace muy poco también les habíamos contado de eso, pero todo esto en el caso relojes, que ya hemos revisado en otras oportunidades. Son diligencias que están en curso, que se han concentrado acá, en este condominio acá, en la comuna de Lugarmeche, y que seguramente vamos a tener también ya en detalle, en rato Tomás, de parte de la Policía de Investigaciones, cuando pueda haber alguna vocería para poder saber a qué se deben estas diligencias. Gracias.